¿Qué es la unión de la comunidad? 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 Además, queremos empezar una coordinación de los centros de estudiantes locales para poder hacer más efectivo el trabajo a través del próximo año. En términos de democracia universitaria, es decir, más allá de esta facultad solamente, entendemos que ya tenemos cierta participación. Hemos avanzado, por ejemplo, en torno al consejo de escuela, que es el órgano que se preocupa de la docencia. Sin embargo, todavía tenemos mucho que avanzar, ya que en ese mismo consejo de escuela tenemos solamente la representación mínima. Además, en el consejo de facultad, que es el que decide las líneas políticas de desarrollo de esta facultad, no tenemos ninguna incidencia, así como en las elecciones de decano o de rector. Nos parece que es importantísimo que tengamos posibilidad de cambiar esto en el público. Gracias. A continuación va a hablar la lista alfa al CPC. Tiene dos minutos porque está la lista B al CDI. Y para que se presenten rápidamente. Hola, nosotros somos la lista alfa, somos la lista del CPC del 2013, continuamos transformando Plan Común. La conformamos, Cristian Ahumada, Vicente Febré, Andrea Eras, Alfonso Moor y Elías Arcez. Tenemos un montón de proyectos que los vamos a lanzar por Facebook y también vamos a hablar por un curso, vamos a ocupar ese medio para colocar nuestra idea y de qué manera nosotros queremos utilizar este espacio. Ahí, somos lista única. Nos queríamos invitar a todos a votar el lunes y martes, ya que es re complicado para nosotros ser lista única en el sentido de que no hay competencia, etc. Y necesitamos ser baleados por nuestros compañeros y que sientan que el proyecto es un proyecto propio de ellos mismos. Así que a todos los que el primero y segundo año en Plan Común lo invitamos a votar el lunes y martes. Por supuesto, no hay por nosotros. Pero eso, o sea, súbense, sean partes y vamos construyendo y continuamos construyendo Plan Común. Así que eso, el lunes y martes a votar por lista alfa al CPC. A continuación está en la lista B. Llegó solamente uno de los candidatos, miembros de la lista, para que coman la palabra y expongan. Buenos días, me presento, soy Dios Schwierding, de la carrera Geología. Yo soy el tesorero de la lista B. Tengo un programa de coordinación con el vocero oficial, así que yo les voy a leer las propuestas que tenemos. Y me tengo que retirar el tiempo, estoy sin un corte de tiempo. Y todas las preguntas, consultas que tengan, las vamos a responder a través del foro. Las vamos a dar y las vamos a postear. Entonces, nosotros tenemos seis frentes en los que nos queremos enfocar. Primero son las movilizaciones estudiantiles, donde pretendemos dar un debate para que como facultad destinamos de una vez por todas una estrategia de movilización a largo y corto plazo, para que pueda ser discutida a nivel PES y posteriormente a nivel país. Como segunda propuesta, nos enfocamos en el bienestar. Queremos trabajar en conjunto con los estudiantes en búsqueda de las soluciones a los problemas que significaron este año a través de la encuesta de bienestar. Como tercer punto, mejorar la comunicación interna en la facultad entre estudiantes y CEI. Implementar un espacio en la página del CEI, donde los estudiantes den su opinión y planteen sus ideas. Implementar un panel informativo en el patio, teniendo encargados por departamentos que ayuden a bajar la información a las bases, realizando de manera periódica, plebiscitos, consultivos y teniendo el foro institucional como un canal más oficial de comunicación. Como cuarto punto, planteamos una nueva orgánica. Creemos que es necesario una nueva forma de conseguir la organización estudiantil, menos representativa y más participativa, que nos permita avanzar hacia una organización más democrática. Para esto proponemos ampliar el CEI. Creemos que no corresponde que un grupo minoritario de 5 personas tome las decisiones por todos. Por eso planteamos ampliar la mesa directiva anual a una asamblea de 30 personas, donde 25 de ellas serían elegidas al azar, donde voluntariamente decidirán si quieren ser parte del CEI. En caso de ser seleccionados y no quieren ser parte del CEI, se procederá a elegir otros al azar. Creemos que solo mediante elecciones al azar se puede lograr tener una real igualdad política entre los miembros de una comunidad. Además, queremos implementar el voto electrónico para la toma de decisiones. Como quinto punto, nos enfocamos en la extensión. Creemos que es necesario realizar una extensión real y efectiva. Planteamos establecer lazos con las comunidades cercanas, juntas de vecinos, organizaciones, etc. Conocer sus problemas y apoyarlos con grupos de trabajo. Desde ayudarlos a organizarse a su apoyo directo con nuestros conocimientos ingenieriles. Es decir, ayudando en todos los ámbitos en los que nos sea posible. También creemos que es necesario abrir la facultad, hacer talleres, dictar cátedras libres a la gente interesada en aprender, y saber qué es lo que estamos haciendo. Extendiendo esto también a los funcionarios. Y como último punto, el planteamiento de ideas. Proponemos tener en la página de la CEI, Ucursos o Ucampos, un espacio donde los estudiantes planteen sus ideas y propuestas, las cuales serán votadas de manera electrónica. Si una idea o propuesta alcanza el 5% del quórum de la facultad, entonces esta idea pasa automáticamente a ser votada por todos los estudiantes. De modo que en caso de ganar, tenga que ser implementada sí o sí. Implementada con el apoyo del CEI. Bueno, y esas son nuestras seis propuestas básicas. Por el momento me tengo que retirar. Cualquier duda la vamos a notar y la vamos a responder en el foro institucional. Ahora, viene la ronda de preguntas. El sistema va a ser así. Cada cinco preguntas responden las listas. Y así continúa el ciclo de la iteración. Hola, yo quería saber la opinión de la lista A sobre un tema actual. Resulta que... Resulta que yo participé de la Comisión de Reforma de Estatutos de este año de manera activa. Se hizo un congreso donde participó súper poca gente, pero en el cual se presentaron propuestas y hubieron disenso. Resulta que, por ejemplo, el primer día nos juntábamos como ocho personas en la sala del CEI, de las cuales siete tenían como un consenso para unas propuestas, pero yo tenía un disenso, que era totalmente contrario, que eran ideas nuevas, que eran justamente las que planteaba la lista B. El voto electrónico, el 5% como una encuesta para elevar una solicitud de votación, el ampliar la mesa directiva a la elección de la sala. Bueno, resulta que, dado que lo mío fue un disenso, me dijeron, o sea, había que de alguna manera resolver los disensos, porque de manera individual es difícil, o sea, no corresponde que todos los disensos sean votados. Entonces, los disensos había que, de alguna manera, ver cómo los incluíamos en este nuevo cambio de estatuto. Y lo que se acordó en esas reuniones de congreso fue que los disensos los íbamos a discutir como comisión, para ver cómo los resolvíamos, cómo los planteábamos. Resulta que yo participo activamente de esa comisión y nunca me invitaron a participar de la forma en cómo íbamos a resolver esos disensos. Y simplemente me llegó un mail de Pineda, que es el vocal interregado, y me dijo que con la comisión no encontramos un medio electrónico confiable y serio para poder confirmar que hay suficiente apoyo para los disensos que propusiste. Te solicitamos juntar un 1% de las firmas, cosa de que mis ideas tuvieron como alrededor de los 150 votos de apoyo. Yo le dije que no, yo creo que no corresponde que yo de su manera individual tenga que buscar la firma porque el bajar la propuesta a las bases corresponde a la comisión. Cortamente, lo que pasó fue que ahora mis propuestas que eran excluidas, siendo que las propuestas que el otro grupo también planteaba también eran disensos, fueron propuestas que concluyeron 7 personas y esas fueron un consenso sobre ellos para todos los estudiantes, en cambio la mía que fue de una persona que representaba casi el 15% de los que estábamos presentes en el Congreso. No fue. Entonces, yo quería saber qué opinan de esa situación. Claramente un problema de comunicación, no respondían los mails, no respondían nada, yo quedé esperando la respuesta, le dije si es que no corresponde, si quieren te ayudo. Pero no pasó nada. Quería saber qué opinan al respecto, porque yo en este momento con mi propuesta estoy quedando marginado y creo que no era el espíritu del Congreso. Bueno, yo tengo una pregunta a los candidatos que están ahí, aceptados. Yo sé que hay además, como dentro del voto de la lista, no solo uno vota por una lista y por la otra, sino que además dentro de cada lista hay candidatos a presidencia de la lista. Entonces, yo sé que están postulando el Menja, el Martín y el Julio a este cargo, y quería saber cuál era cada uno, qué conducción iba a plantear desde ese cargo, desde ese espacio de la presidencia, qué conducción se iba a plantear ahí, por qué es distinto un candidato que el otro, etc. Obviamente, sabiendo que esto es una lista única, o sea, que es una lista unificada, y que en ese caso no genera ni conflictos, ni peleas entre ellos, ni ninguna de esas cosas, sino que teniendo atención, cuál va a ser el matiz que va a poner cada uno de los presidenciales en este momento. Eso. Bueno, ustedes dentro de sus propuestas hablaron de los cupos CIPES, que son los cupos de ingreso prioritario por IKEA. Creo que todos estamos de acuerdo, que nos gustaría mucho que esos cupos se ampliaran y dejaran de ser 20 cupos. Pero ahí tenemos un problema con la efectividad de esos cupos. Si nosotros no podemos asegurar la continuidad de los estudios de los 20 alumnos que entran por año por prioridad, no sirven de nada para sacar a gente que, producto del sistema actual de educación, no pudo ingresar a la universidad, ponderando, pongamos, más de 715 puntos. Entonces, como lista, cuáles son sus programas en el área de bienestar, o quizás trabajando en mancomunión con la unidad de calidad de vida estudiantil, para poder asegurar la continuidad de las personas que ingresan por los cupos CIPES. Porque no nos sirve de nada que entren 20 personas por año y que esas 20 personas terminan desertando en las universidades en vez de ser alumnos que, a los cabo de los 6 años, en promedio, sean a titular de la facultad y ser alumnos emblemáticos del programa de CIPES. ¿Más preguntas? Cuando hay más preguntas, respondan. Voy a tratar de dar una opinión por lo que planteáis tú, Johnny, porque esa duda yo creo que tenéis que aclararla con lo involucrado. Nosotros, si bien yo personalmente en realidad participé del Congreso de Estatuto, y me acuerdo de las tres jornadas donde tratamos de dar una discusión, pero tú no tenías ganas de escuchar a nadie, específicamente, no tenías ganas de escucharnos ni de transar nada. No me acuerdo, no me acuerdo perfectamente. ¿Y qué te puedo decir de mi experiencia? Me acuerdo que creo que el disenso necesitaba 5% de firma, no sé si las conseguís, o sea, tú tenías que aclararlo con los chiquillos. Hay una comisión de estatuto que, si bien funciona en el alero del CI, tiene un trabajo propio, está el Pineda, ¿qué más está ahí? No me acuerdo de todo, pero el tema es que esas posturas tienen que llegar a responder. Con respecto a mi opinión acerca y a nuestra opinión acerca de lo que estáis planteando hoy, creemos que 30 personas elegían al azar para reemplazar las labores de un CI en una facultad que es complicado, incluso tener una lista opositora que no la vemos acá, me parece una cuestión que es completamente desproporcional a lo que podemos construir acá. Y no te estoy diciendo con esto que este sea el mejor sistema democrático, sino que hasta el momento funciona. Y si somos ingenieros parece que eso es lo que nos interesa. Nuevamente reiterar que esta mesa no es votar por una persona. Aquí estamos en un grupo que tiene un proyecto, que es el programa que subimos en internet, que lo estamos planteando hoy, y que ese programa representa a un grupo grande de personas, que trabaja no solo en las elecciones, que trabaja todo el año, a veces en medio escondido, pero trabaja todo el año en parar las actividades que tenemos como estudiantes. Y nosotros hemos sido, qué sé yo, levantados por ellos para representar este programa, pero las decisiones que tomamos, se toman como grupo. El programa que proponemos, se tomamos como grupo. Gracias. Yo voy a responder la pregunta que hizo el Simón, con respecto a las diferencias que podría eventualmente haber entre los distintos candidatos presidenciales que estamos acá. Primero señalar que las decisiones, primero señalar que hay muchas decisiones que no corresponden que las tome en la mesa de directiva del CEIP. Por ejemplo, todo lo que corresponde a paros, a paralizaciones de actividades, a cambio de maya, a un montón de posturas que uno tiene que ir a defender, ya sea en el pleno FED o con las autoridades de la facultad. Esas son posturas que tienen que salir desde los departamentos, desde el Centro Estudio de Plan Común, desde los distintos centros estudiantes por departamento. Comprender que primero nosotros respetamos eso. Ahora, segundo, en el camino hay que ir tomando pequeñas decisiones de para dónde se va, para allá, para acá, pero esas decisiones no a depender del presidente. Acá nosotros tenemos una mesa directiva en la cual podemos hacer reuniones y vamos a ir tomando las decisiones en conjunto. Y además tenemos un equipo de trabajo que es abierto, que cualquiera puede asistir. La única condición que se pide es no traicionar, digamos. Y que desde ahí se tienen asambleas continuamente para ver qué es lo que se hace en la facultad, para dónde seguir, dónde hay problemas. Entonces, entender que el carácter del CEIP no depende de quién sea el presidente. Eso quería hacerlo claro. Bueno, yo voy a responder la pregunta de los CIP. Efectivamente, los CIP para nosotros es un eje fundamental. Está dentro de nuestro programa y en particular me siento muy cercano a esa problemática, a esta pregunta, producto de que todo el año estuve trabajando en la Comisión CIP de la Universidad de Chile, en donde estuvimos analizando todos los casos de toda la universidad y analizando las problemáticas que se daban. Y una de las problemáticas era efectivamente que no solamente el acceso era el difícil, sino que también la mantención de un estudiante en un medio que era totalmente ajeno era lo complejo. En ese sentido, diversas facultades hicieron cambios en su quehacer. Por ejemplo, FEN hizo un programa súper potente en donde metió mucha plata, por lo demás, en donde a los estudiantes se les incluyó dentro de una serie de programas de tutores, alumnos y docentes para que pudieran sobrellevar mejor su vida universitaria. Los resultados fueron espectaculares. Tanto así que los estudiantes llegaron a tener notas iguales o por sobre el promedio de sus compañeros. Y tanto así que Ingeniería Comercial triplicó sus cupos cites. Incluso ahora en el verano los van a llevar a la Universidad de Berkeley en California a conocer las realidades de otros lugares. Cuando una facultad se compromete con sus estudiantes de vulnerabilidad más alta, entonces los resultados son positivos. Probablemente la crítica que existe en esta facultad a nivel central y de alumnos es que en este momento la Facultad de Ingeniería no está protegiendo a los alumnos más vulnerables que entran a la facultad. Es por eso que para nosotros como lista es fundamental este hecho. Y es fundamental defender a los estudiantes. Entender que la permanencia es fundamental para el desarrollo futuro de estos estudiantes. Vamos a defender tanto sus becas como su bienestar, su calidad de vida y tampoco vamos a abandonar a los estudiantes que si bien es cierto no son cupos cites, pero sin embargo tienen la misma condición de vulnerabilidad. Y es por eso que para nosotros hoy este es un eje fundamental. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Bueno, yo les quería preguntar ¿Ustedes en cierta medida representan al grupo de izquierda de ingeniería del cual surgió esta lista junto con otros compañeros? Bueno, este mismo grupo ha sido el que estaba encargado del CI hace dos años, 2011 y 2012. Entonces mi pregunta es si nos pueden contar ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión de Bienestar? ¿Cuál es el trabajo que ha impulsado la Comisión de Bienestar en estos dos años? Porque yo creo que en general hay súper poca discusión como que ustedes mismos le dijeron muchas de las cosas que se hacen los compañeros no las saben entonces les quería preguntar ¿Qué es lo que su grupo ha impulsado en ese sentido de estos dos años? ¿Las preguntas? ¿Preguntas? Hola En verdad más que una pregunta dado que no hemos preguntado o no hemos dado otras preguntas voy a aprovechar de hacer una crítica a la lista B que se viene a presentar hoy día ¿Y por qué? Porque para mí es una falta de respeto que una lista que se está postulando al CEI no tenga ni siquiera como la intención de querer venir aquí a hacer una exposición como corresponde La persona que estuvo allí estuvo leyendo un papel todo el rato con estudiantes que en verdad estaban informados y en verdad vienen acá para informarse correctamente de por quién votar para mí es una falta de respeto ojalá que me le respondan por el foro que en verdad me encargue que se utilice el foro para hacer campaña de CEI pero pues a eso para mí es una falta de respeto y me siento realmente a pasar a llevar como estudiante yo también participé un tiempo de la yo también participé de la comisión o sea de un pequeño tiempo de la comisión y después del congreso de estatuto y como estuve ahí supe que hubieron consensos de todo excepto de una persona y me gustaría que explicaran súper bien los consensos a los que se llegaron porque fue personas que piensan diferente y no se le ha dado mucho no se le ha dado mucha publicidad al tema entonces me gustaría que se aprovechara esta ocasión para hacerlo ¿Más preguntas? ¿Era eso sí? ¿Me ha respondido? Ya Ya, ahí sí Claro, les quería oye, demonios La pregunta tiene que ver con un poco cómo se aterriza esta idea de Universidad Pública y Republicana en la Universidad de Chile en la labor del CEIP con respecto a la formación de nuestros compañeros probablemente muchos de ustedes no participaron hace un año atrás o dos años atrás cuando se mencionó en el Pensando una ECA que la escuela estaba trabajando cómo se metía la ética en cada una de nuestras clases cómo se metía la ética en nuestra formación no como un ramo sino en cómo cada profesor se formaba a estos profesores para enseñarnos a ejercer la ingeniería de forma ética tomando en cuenta que muchos de los egresados de esta facultad no van a ser un donaya sino que muchos de los egresados de acá van a tener un rol importante en el devenir de este país la pregunta es ¿Cómo ustedes aterrizan el discurso de la Universidad Pública en un trabajo con la facultad de tal forma que efectivamente exista esa formación hacia nosotros como estudiantes en la Universidad de Chile y lo digo porque muchas veces se hace un énfasis en la participación contingente pero se deja de lado el hecho de que muchos de los compañeros que hoy en día no participan también van a tener un rol constructor de este país y sería bueno que de alguna forma ese rol público en la universidad también les llegara de alguna manera y también fueran partícipes de ello esa es la pregunta un poco compleja pero me parece muy relevante en términos del futuro de la universidad ¿qué pasa? ¿más preguntas? ¿si no responden? ya voy a responder un poco lo del bienestar si bien es cierto esto no lo hacemos para ser los defensores de nadie pero creo que es importante entender que estos trabajos del centro de estudiantes del grupo que hemos tenido durante todo este tiempo se enmarca no solamente en el plano político sino que también hay cosas de bienestar que se han hecho que son muy importantes el año pasado por ejemplo estas son las cosas que bueno les gusta hablar un poco a la talista pero el año pasado por ejemplo se repartieron microondas a todos los estudiantes o sea perdón a todos los centros de estudiantes ¿ya? a todos los centros de estudiantes hace unos años atrás era totalmente impensado que uno pudiese estar con un stand por ejemplo en la terraza sobria sin pedir un permiso de tal vez ni una semana ¿ya? antes no se podía entrar a la biblioteca con mochila o alguna cosa antes las puertas estaban totalmente cerradas a los días viernes o sea han habido cambios sustanciales que son súper importantes para la vida común y normal de un estudiante incluso pasando a los ámbitos mucho más importantes desde nuestro punto de vista la cantidad de psicólogos por ejemplo que han han estado trabajando en la facultad ha aumentado desde hace 5 años atrás hasta ahora la unidad de calidad de vida no existía ahora existe acoge a los estudiantes atienda a los estudiantes la calidad del SEMDA ha subido desde hace por lo menos 5 años atrás hasta ahora ha aumentado sin embargo sabemos que esto no es suficiente y hay que seguir poniendo ahínco en estas cosas que a los estudiantes les interesan y que a nosotros no les interesan porque entendemos que para que un estudiante pueda tener un buen pasar por la universidad es necesario que estén bien todos los ámbitos el académico el bienestar el social e incluso el político porque la universidad es un lugar donde también se discute política los avances del bienestar han sido muy grandes y queremos seguir avanzando en esto y por eso también defendemos la gestión de los centros de estudiantes anteriores en todas estas cosas y esperamos que también el próximo año si es que salimos centros de estudiantes los esperamos a todos a que vengan al centro de estudiantes y que planteen las problemáticas que nos cobren la palabra porque vamos a hacer un centro de estudiantes que va a trabajar en lo político en lo social y también en el bienestar de los estudiantes gracias con respecto a lo que ocurrió y lo que fueron las síntesis del congreso de estatutos yo puedo decir que participé de él y bueno la comisión llegó a una síntesis con respecto a algunos puntos esenciales lo primero es que se plantea integrar los puestos de dirigencia de la FES que son los consejeros y bienestar hacia el FES de la facultad que tengan voz y participación en lo que es el consejo de estudiantes de facultad que es nuestro órgano de asamblea y de discusión más alto la forma la forma que asume el vocal en este momento se criticó en el 2011 de que no correspondía a una necesidad real en ese sentido se ha replanteado y ahora asume la figura de representante departamental es decir es una figura que sigue descentralizando una opción del departamento y que se vota por departamento junto con el centro de estudiantes y que se asume en una cantidad proporcional al tamaño del departamento y los números específicos están en el resumen ¿qué más? se cambia el tema de que cuando se vote por actividades que paralicen la forma normal de las clases se requiere de una persona un voto y de plebiscito la mayor parte de las veces y si no se resuelve en el test pero siempre con una persona y un voto en ese sentido también se elimina el vicio del coro es decir el 40% del coro para tomar una decisión pasa a ser de un 20% más 1 a una de las opciones ya sea afirmativa o negativa con el sentido de eliminar el vicio de decir nosotros estamos conscientes de lo que está pasando pero nos vamos a votar porque vamos a boicotear el coro eso es un boicote a la democracia que con esto se elimina por completo ¿qué más? bueno yo creo que si se me pasa algo el propio Jovanolo puede ayudarnos que también estuvo dentro de esto o sea con esto quiero decir que ese congreso de verdad fue un lugar donde convergieron diferentes visiones y posturas políticas y con respecto a la facultad y que pudimos llegar a un disenso a un consenso perdón muy sólido entonces que se cuestione como lo está haciendo Johnny me parece irresponsabilidad respecto a lo que preguntaba Jovanolo sobre aterrizar un poco esta idea de la universidad pública tiene mucho que ver con los proyectos que estamos o que queremos impulsar en torno a docencia y extensión particularmente esas dos áreas son importantes por ejemplo la idea del ramo del control social de todas las especialidades es importante porque efectivamente en términos de maya curricular se integra un factor que nos ayuda a comprender la incidencia que tiene esta escuela y cada una de las distintas carreras y que ha tenido históricamente en la sociedad chilena respecto a lo de educación cívica por ejemplo exactamente viene a ser lo mismo nos ayuda a integrarnos a las decisiones sociales a nivel de ciudadanía en nuestra en nuestra en nuestra educación la idea es que nos enseña a participar las distintas formas de participación que tenemos a nivel nacional y a nivel de extensión la idea de la apertura del material efectivamente que las personas externas de la universidad puedan integrarse a la universidad o puedan además aprovechar el conocimiento que aquí se genera porque hasta ahora lo que pasa es que se concentra mucho en simplemente las personas que pasan por acá eso me parece que es como lo fundamental agregando lo que dice Maringer nosotros también tenemos más proyectos que materializan concretamente esta idea de construir una universidad pública hoy día mucho trabajo que hacen los grupos organizados van enfocados en un rol público o sea no sé si todos conocen el grupo de cultura libre de la universidad de chile tiene un proyecto de liberación de cátedra que consiste en copiar lo que se hace en el MIT del OpenCourseWord que tu graba el profesor esa cátedra la sube sube el material y ese material está disponible para cualquier persona que tenga acceso a internet eso es agarrar la educación de calidad que acá se enseña y ponerla a disposición de quien pueda acceder a ella eso eso es avanzar en un rol público y además quita esta dinámica de la competencia de que acá que nadie más ojalá que nadie más venga a las cátedras a aprender como el cálculo que enseñan nosotros esa no debería ser la lógica lo que quiero decir mientras más gente pueda tener acceso a eso mucho mejor el tema de campus sustentable ¿qué mejor? o sea que estamos construyendo la sustentabilidad del futuro casi del mundo porque los sistemas de producción mundial que tenemos hoy día están haciendo bolsa al planeta y trabajos como este son fundamentales para proyectar un cambio en la sociedad también hablar de dinámicas cosas tan chicas que mucha gente no ve cuestionar por ejemplo la subcontratación que hay acá en la facultad acá hay empleados y funcionarios en la facultad que son subcontratados yo no sé si todos están al tanto de cuáles son las condiciones laborales de las personas que trabajan bajo la subcontratación y todas las inestabilidades laborales que tienen con el tema de los pagos a las tías del aseo hace poco hace muy poco tiempo el subcontratador que nos contrató se escapó con la plata o sea que estuvieron un mes sin sueldo y eso pasando acá mientras nosotros estudiamos yo cuestionaría si eso corresponde a lo que una universidad pública debería aceptar que pase dentro de los márgenes de su espacio eso básicamente y todos estos proyectos como por ejemplo la feria de organizaciones de la feria de ONG para hacer práctica en el sector público son cuestiones que como centro estudiante tenemos que potenciar y todas esas y todas las demás cuestiones que siguen apareciendo entonces ya tenemos que hacer el cierre el llamado es el próximo lunes y martes a votar por la lista A unidos construimos un buchet diferente y eso básicamente muchas gracias aquí y también se estará solicitando la reforma de los estatutos que se discutió en la comisión en la jornada que hubo este semestre y en cambio los vocales y que también voten por los vocales y que se informen hoy día por internet dado el poco tiempo de campaña que hemos tenido hemos hecho una campaña por internet muy fuerte ojalá que todos ustedes puedan decirle a sus compañeros que se informen ojalá ustedes mismos puedan informar a sus compañeros generar debate y eso Matías Maringer de Plan Común Benjamín Idini de Civil Julio Maturana de Civil Martín Castillo Matemáticas y Andrés Cueto que tuvo que tirar una prueba que también es de Plan Común muchas gracias vamos entonces termino a este foro permitiendo la invitación para que voten este lunes y martes Sincronización de la Comunidad de la Comunidad